Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos atude los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, me endulza, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me ven Se me amarra Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Es que me amas Porque tu amor Como es verdad Me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí Que aquí en mi piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Eh, oh, me endulza Me endulza, me encanta Me endulza, me encanta Eh, oh, me endulza Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Eh, oh, me endulza Me endulza, me encanta Vence, me amarra Eh, oh, me endulza Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Oh, me endulza, me encanta No, me endulza ¡No, me endulza! ¡No, me endulza! ¡No, me endulza! Gracias por ver el video.